Hello, hello my friends. En este video estoy mostrando los skins a los ganadores del concurso para personalizar el video skin. Listo, entonces, lamentablemente, solamente me enviaron 5 personas desde el correo de YouTube. Hubieron como 2 o 3 personas más que me mandaron desde correos que no eran de los ganadores y a eso no les desarrollé nada. Entonces, estas son las 5 personas. Aquí está uno. Aquí tenemos el otro. Aquí tenemos el otro. Todos, mire, probados. Que funcionan 100%. Entonces, estos skins ya fueron enviados a cada uno de los ganadores, de los dueños ya de estos skins. Espero que los disfruten. Y, pues, no olviden de pronto comentar arroba DJ Fabio Triana cuando hagan sus lives.